¿Viene o estamos en una gran crisis energética? ¿Viene o ya ha venido una gran crisis financiera? ¿Viene, vendrá o ya hemos pasado por una crisis inflacionaria? ¿Cuál es la próxima gran crisis, la crisis de verdad? La que de verdad nos va a poner a la humanidad entre la espada y la pared. La crisis del agua. Ahí estamos. La crisis energética nos podrá subir el precio de la energía a precios totalmente inaceptables. Podremos no pagar la calefacción. Por desgracia, a mucha gente le afectará a nivel de salud. Incluso dramáticamente habrá gente que no supere el frío. La crisis de los precios, la crisis inflacionaria, puede llevar a mucha gente a la calle, a no poder pagar una cesta de alimentos básicos. La crisis financiera ha llevado a la gente a perder todo su patrimonio. Pero estas crisis, por suerte para algunos, por desgracia para otros, pero por suerte para algunos, son crisis temporales. Esa temporalidad hay gente que no la supera, pero muchos podrán superar esa crisis. Pero la crisis que claramente no podremos superar es la falta de agua, de agua potable. En la mayor parte del mundo, porque evidentemente sabemos que hay en muchas partes del mundo que no hay agua potable, que no hay acceso al agua fácil, sencillo, cercano. Pero, si va a haber una crisis que de verdad nos ponga a todos entre la espada y la pared, será la del agua. Los precios de la energía podrán subir y no se podrá pagar, podremos vivir sin pagar la electricidad, el gas, la gasolina, el petróleo. Pero sin agua no hay nada. Sin agua no hay nada, no hay vida. Pensemos realmente en esto y pensemos qué podemos hacer entre todos y dónde también pueda haber oportunidades a nivel vital y a nivel económico-financiero de inversión. Pero a nivel vital, si lo juntamos con lo económico y financiero, podremos a lo mejor salir ganando todos. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de esto? Comentar, os leo. Fuerza de ánimo, no que atrapamos. Fuerza de ánimo, no que atrapamos.